Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek hablaron sobre su trauma. Este dúo interpretó a los personajes de İlif Yomer en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en 2014 y reunió a una gran base de fans. La serie rompió récords de audiencia no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo. La armonía y la química de Tuba y Engin fascinaron a la audiencia. Sin embargo, a pesar de este éxito, no hubo amor real entre los dos. De hecho, según las denuncias que surgieron años después, Tuba y Engin nunca se llevaron bien en el plató y discutían constantemente. Esta situación también se mostró en los últimos episodios de la serie. Tanto es así que Tuba y Engin no se juntaron en la escena final y fueron filmadas con ángulos de cámara separados, decepcionando a sus fanáticos. Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek compartieron su confianza mutua y los traumas que experimentaron juntos. Productores y actores exitosos, el dúo lucha para lidiar con un desafío espiritual compartido debido a su trauma. Con la serie Ayyapm comenzaron a respetarse, entablar amistades y establecer una dulce intimidad. Una amistad tan cercana les ha brindado una oportunidad única de respetar y conectarse con los dolores, traumas y extraordinarias transiciones de coraje de cada uno. Entonces, ¿por qué estos dos pasaron por tal trauma? Aquí hemos investigado la respuesta a esta pregunta y la hemos compilado para usted. Estos son los antecedentes del trauma que experimentaron Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek. Tuba Büyüküstün tuvo dos hijas con su esposo Unur Saylak, de quien se divorció poco antes del comienzo de la serie. Por eso se decía que estaba muy estresado y cansado en el set. Engin Akyurek, por otro lado, era un hombre soltero y llevaba una vida más cómoda. Esta situación provocó malentendidos entre los dos de vez en cuando. A Engin Akyurek le gustó mucho el guión de la serie y lo conectó con el personaje de Homer. Por eso se preocupa tanto por cada detalle de la serie y, a veces, incluso discute con los guionistas. Tuba Büyüküstün, por otro lado, tomó una actitud más profesional y no interfirió mucho con el guión. Esta situación perturbó a Engin Akyurek. Aunque hubo rumores de amor entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek, la dupla los desmintió. Sin embargo, el amigo cercano de Tuba, Berinsat, fue citado como la fuente de estos rumores. Berinsat con su ex novia Engin Akyurek, ¿Qué le pasa a Fatmagul? Protagonizó la serie y se afirma que existe una afinidad entre ellos. Sin embargo, Berinsat se casó más tarde con Kinendoulu. Según las fuentes, Berinsat recomendó a Engin Akyurek atuba Büyüküstün y trató de acercarlos. Sin embargo, esto fracasó y hubo un punto muerto entre los dos. Aunque se esperaba que y y Fiomer tuvieran un final feliz en la última parte de la serie, los guionistas prefirieron mantenerlos separados. Se dijo que los deseos de Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek estaban detrás de esta decisión. Porque el dúo se aburrió de actuar juntos y querían deshacerse del espectáculo. Por eso no se juntaron en la escena final, decepcionando a sus fans. Este fue el trauma que vivieron Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek hablaron sobre su trauma. Este dúo interpretó a los personajes de Ili Fiomer en la serie de televisión Cara para Asp, que comenzó en 2014 y reunió a una gran base de fans. La serie rompió récords de audiencia no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo. La armonía y la química de Tuba y Engin fascinaron a la audiencia. Sin embargo, a pesar de este éxito, no hubo amor real entre los dos. De hecho, según las denuncias que surgieron años después, Tuba y Engin nunca se llevaron bien en el plató y discutían constantemente. Esta situación también se mostró en los últimos episodios de la serie. Tanto es así que Tuba y Engin no se juntaron en la escena final y fueron filmadas con ángulos de cámara separados, decepcionando a sus fanáticos. Tuba Buyu Kustun y Engin Akyurek compartieron su confianza mutua y los traumas que experimentaron juntos. Productores y actores exitosos, el dúo lucha para lidiar con un desafío espiritual compartido debido a su trauma. Con la serie IJAPN comenzaron a respetarse, entablar amistades y establecer una dulce intimidad. Una amistad tan cercana les ha brindado una oportunidad única de respetar y conectarse con los dolores, traumas y extraordinarias transiciones de coraje de cada uno. Entonces, ¿por qué estos dos pasaron por tal trauma? Aquí hemos investigado la respuesta a esta pregunta y la hemos compilado para usted. Estos son los antecedentes del trauma que experimentaron Tuba Buyu Kustun y Engin Akyurek. Tuba Buyu Kustun tuvo dos hijas con su esposo Unursailak, de quien se divorció poco antes del comienzo de la serie. Por eso se decía que estaba muy estresado y cansado en el set. Engin Akyurek, por otro lado, era un hombre soltero y llevaba una vida más cómoda. Esta situación provocó malentendidos entre los dos de vez en cuando. A Engin Akyurek le gustó mucho el guión de la serie y lo conectó con el personaje de Homer. Por eso se preocupa tanto por cada detalle de la serie y, a veces, incluso discute con los guionistas. Tuba Buyu Kustun, por otro lado, tomó una actitud más profesional y no interfirió mucho con el guión. Esta situación perturbó a Engin Akyurek. Aunque hubo rumores de amor entre Tuba Buyu Kustun y Engin Akyurek, la dupla los desmintió. Sin embargo, el amigo cercano de Tuba, Berin Saad, fue citado como la fuente de estos rumores. Berin Saad con su ex novia Engin Akyurek ¿Qué le pasa a Fat Magul? Protagonizó la serie y se afirma que existe una afinidad entre ellos. Sin embargo, Berin Saad se casó más tarde con Kinen Doulu. Según las fuentes, Berin Saad recomendó a Engin Akyurek a Tuba Buyu Kustun y trató de acercarlos. Sin embargo, esto fracasó y hubo un punto muerto entre los dos. Aunque se esperaba que El y Fiomer tuvieran un final feliz en la última parte de la serie, los guionistas prefirieron mantenerlos separados. Se dijo que los deseos de Tuba Buyu Kustun y Engin Akyurek estaban detrás de esta decisión. Porque el dúo se aburrió de actuar juntos y querían deshacerse del espectáculo. Por eso no se juntaron en la escena final, decepcionando a sus fans. Este fue el trauma que vivieron Tuba Buyu Kustun y Engin Akyurek. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.